Buenas tardes, ¿qué tal? Este, el día de ahora madrugamos para... Mateo, silencio. Espérenme, les muestro quién está allá ladrando. Bueno, si no lo conocen, este es Mateo. Venga, Mateo. Venga, venga. Venga, niño. Ustedes, güey. Este es Mateo. Mateo. Y este que está aquí es Rogers. Rogers, come here. Venga. Este habla inglés. Este es Rogers, es un bulldog. Pero es tierno, él no hace nada. Y Mateo, silencio. Y este es Mateo, este solo es ruido también. Venga, güey. Y este es salvadoreño. Este nació en El Salvador y me lo traje. Y aquel nació acá en Estados Unidos. El día de ahora con Miguel, Juan Carlos, Gilmer y otro amigo que conocimos ahí que se llamaba Frank. Intentamos hacer un reto para ustedes. Pero realmente nos fue malísimo. Fuimos a dos lugares diferentes. Y realmente la pesca el día de ahora es mala, mala, mala. Así que hay que aprovechar el video. Al final les dejo unas imágenes de lo que pasó en la mañana. No hay capturas, pero fue un momento bien agradable, aunque no tuvimos capturas y fue muy rápido. Pero lo que yo quiero hacer y quiero aprovechar este video, como lo va a decir el título, es quiero mostrarles mi arsenal de cañas para este 2019. La primera caña de las que les quiero hablar es esta que está acá y voy a hablar de mis cañas spinning, tipo spinning primeramente. Esta es una caña de 5 pies, 6 pulgadas, acción light. O sea que es bien flexible. Pueden ver que es bien delgada también. El carrete de esta caña es un Black Max número 10. Es un carrete 1000. Tengo línea 100% de fluorocarbono de 4 libras. Esta es la caña, es la más pequeña que tengo. Mojarras, truchas, crappies, cualquier especie pequeña. Esta caña es la ideal. Es una caña, un combo que me salió relativamente barato. Creo que lo compré en 40 dólares. Ya venía armado de esta manera. Si ustedes quieren comprar solo el carrete en sí, si lo buscan en internet, cuesta 40 dólares. Así que siempre hay que revisar las ofertas en sus tiendas locales. Así que 40 dólares esta caña, una caña muy buena. No es la única que tengo de esta marca, como ya podrán ver. Entonces, esta es la primera caña. Mi segunda caña es esta que está acá y es mi caña de viaje. Como pueden ver, es una caña portátil y es de 4 piezas. Ustedes ya la han visto en uno de mis videos. Entonces, esta caña, ¿por qué la compré así? Es porque es la caña que yo pongo en mi equipaje para ir a los lugares que yo voy, a los diferentes países en los que he pescado. O simplemente es más compacta. Uno la puede poner muy fácilmente en el carro. Trae un estuche muy lindo que también ayuda mucho. Entonces, esta es una caña acción media y mide 7 pies. Entonces, es una caña que está en el rango de peces grandes, pero también peces medianos. Entonces, por eso la agarré de esta manera, acción media. Porque esto, yo le pongo un carrete de spinning y le puedo tirar, puedo tirar desde shaky heads hasta lombrices. Puedo tirar thought water si es necesario. Puedo tirar jigs chiquititos o cualquier tipo de swimbait pequeño también. Incluso hasta el net rig tirado con esta caña. Así que, muy versátil. Esta, creo que el precio, si no me equivoco, son 40 dólares en Amazon, si no me equivoco. Pero es una caña que ya tengo más de dos años de tenerla y me ha salido muy, muy buena. La tercera de mis cañas tipo spinning es esta que tengo acá. Y es también una de 7 pies acción media. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tienes dos cañas de 7 pies acción medias? Que son casi lo mismo. Sí, pero porque es la caña, digámoslo así, más versátil. Esta es de una sola pieza, así que no la puedo andar cargando. En cuanto a la otra, que es de cuatro piezas y portátil, se me hace más fácil. Acción media, porque con esta yo puedo tirar desde lombrices Texas Rick. Puedo tirar desde shaky heads. Si le pongo todo trenzado, braids, puedo tirar thought water pequeños, popper pequeños. Entonces, el carrete que yo tengo acá es un carrete 3000. Y todos mis carretes de spinning, excepto el de micropesca, le pongo este brake primero y luego utilizo un líder. ¿Por qué? Porque yo le doy varios usos a este mismo carrete con el brake. En este caso, acá tengo línea de 6 porque tiene un jig pequeño, como pueden ver. Pero si yo le voy a poner un neck rig, le hago un líder con línea de 8. Si yo le voy a poner una lombriz, le hago un líder con línea de 10 o línea de 12. Si yo no quiero líder y voy a tirar un popper, simplemente lo tiro con mi línea trenzada. Esta también es de la marca Berkley. Esta es Lighting Rock. Creo que esta anda por unos 50 dólares o 60, si no me equivoco. 50 o 60 dólares. El carrete, el más barato de la marca Kaskin. Carrete de 25 dólares, que realmente me ha dado mucho resultado. Y por 25 dólares y 50, todo este combo cuesta 75 dólares. Por 75 dólares, creo que no puedo encontrar mejor calidad que esto, digámoslo así. No son las mejores, pero por el precio, entonces creo que no me podría estar quejando. Esta sería la primera y la nueva adición a mi familia. Este es, digámoslo así, el combo más caro que yo tengo y el que más cuido. Y tanto que lo cuido, que el año pasado no lo pesqué. Pero este es el año en el que vamos a utilizar este combo. Entonces, primero quiero hablar de la caña. Esta caña es de la marca Pocket Fishing. Esta caña en sí, solo la caña cuesta 99 dólares. Pero es una caña realmente buenísima. La medida de la caña son 7 pies 3 pulgadas. Acción heavy. Heavy. Es muy gruesa. Una caña larga. Que para el kayak está un poco larga. Pero uno se acostumbra a utilizar este tipo de cañas. Lo que pueden ver, y tengo acá puesto, es este jig. Entonces, esta caña es para tirar, para hacer flipping, para tirar jigs pesados. Swimming jig es una caña que, miren en la punta, apenas si se dobla. Es una caña muy, muy dura, muy rígida. Entonces, me sirve para, no solo para lanzar lejos, o también para hacer flipping a esos lugares así. Pero, es una caña dura que me va a ayudar a sacar esos bases de toda la cobertura que ellos estén. Ya sea, algas, ramas, rocas, de donde estén. Con esta caña, yo voy a poder sacarlos. El carrete. Este carrete cuesta otros 100 dólares. Este es un carrete de la marca 13 o 13 Origin. Es un carrete muy rápido. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero un carrete rápido? Porque si yo hago flipping y estoy sacando, tengo que sacar el baslo más rápido de esa cobertura. La velocidad de este carrete es 8.1.1. Entonces, es un carrete muy rápido. La línea, tengo línea de 25, 100% fluorocarbono. En este caso, esta es una línea muy gruesa. Pero, como les digo, estoy tirando señuelos grandes. Estoy tirando a cobertura. Entonces, es una caña, digámoslo así, todoterreno. Muy linda. Y estoy ansioso realmente por utilizarla. Muy liviana en la mano. Es demasiado liviana. Y por eso, lo que nos va a dar una caña de calidad es que es liviana, más sensible y de buena calidad. Entonces, ahora, el carrete también, por eso es un carrete caro. Primero, por la velocidad, la calidad y tercero, por el peso. Porque es un carrete pequeño, compacto. Pueden ver cómo queda en mi mano. Pero es un carrete de muy buena calidad. Y sobre todo, que no pesa casi nada. El segundo de mis combos, Baycaster, es este que tengo acá. Y este es el combo que, digamos, yo les recomendaría para aquellos que se están iniciando en la pesca del bass. Porque esta caña es de la marca Berkley. Mide 7 pies y también es acción media. Con este yo puedo tirar Texas Reel, como lo tengo acá, con o sin plomo. Solo ahí son dos señuelos diferentes. Puedo ponerle un shakey hair, digámoslo así, que sea un poco más pesado y me va a funcionar. Le puedo poner una cucharita y me va a funcionar. Entonces, el carrete que tengo acá es un carrete un poco más lento que mi carrete anterior. Este es de 6.3.1. Entonces, es un carrete medio, de velocidad media. Y lo que yo puedo hacer con este carrete es que si yo necesito trabajar el señuelo despacio, lo puedo hacer. Pero si también necesito traerlo rápido, lo puedo hacer. Entonces, la línea que tengo acá es línea de 12, 100% fluorocarbono. Entonces, el combo completo, estamos hablando de unos 100 dólares por el combo completo. Entonces, este sería como, digamos, mi recomendación como tu primer combo Bacaster para ti. Barato, pero muy durable, digámoslo así. Tercera, pero no menos importante, es esta que tengo acá. Esta es la única caña que tengo específica para un señuelo. Como pueden ver, es una caña que se llama Cranking Stick. O sea, que es para Cranbex. Pero es a la caña que yo le doy más uso y es la que me ha salido más versátil. Y es por la acción y poder de esta caña. Es una caña un poco más corta. ¿Y por qué la pedí un poco más corta? Porque muchas veces estoy pescando del kayak. Entonces, una caña más corta me va a permitir tener un poco más de puntería a donde yo quiero lanzar estos señuelos. Porque todos estos señuelos que lanzo con esta caña son señuelos con anzuelo expuesto. O sea, que es muy fácil que se me vaya a atorar en una rama. Es muy fácil que se me vaya a atorar en un tronco. En cualquier estructura que esté en el fondo. Así que quiero ser muy puntual a donde yo quiero lanzarla. La acción de esta caña es Medium Heavy Fast Action. ¿Qué significa eso? Ustedes dirán, Medium Heavy Fast. O sea, Medium Heavy significa que yo tengo esta porción de aquí de la caña. Es bien rígida, bien fuerte. Y lo medio va a ser esta parte de acá. Y la acción Fast va a ser cuánto mi caña se dobla de la punta. Como pueden ver, tiene una flexibilidad que me ayuda con esos anzuelos expuestos de esos señuelos que yo estoy utilizando. Entonces, eso es lo que la hace bien versátil. Porque es para señuelos con anzuelos expuestos. ¿De qué estamos hablando? Cramp Bake, Jerk Bakes, Underspin, Swim Bakes, también con el anzuelo expuesto. Este, Spinner Bane, Shatter Bane. Ya solo ahí son seis tipos diferentes de señuelos que yo puedo tirar con esta caña. El carrete que estoy utilizando con este combo fue mi primer carrete Bake Caster que yo compré. Lo compré sin mucho conocimiento. Pero, casi cuatro años después, acá está y me sigue dando capturas. Este lo tengo con línea 100% fluorocarbono. Esta, en este caso, es de 10 libras. Y, nada, es un combo muy bonito. Como les digo, es el único específico. Pero es con el que más señuelos yo puedo alternar señuelos en este caso. Así que, espero les haya gustado mi arsenal de cañas para este 2019. Este 2019 va a ser un año mucho mejor que el año anterior, lo sé. No puedo esperar para poner el kayak en el agua y traer contenido para ustedes. Les agradezco en serio a todos y cada uno de ustedes por su apoyo. Entonces, cualquier pregunta, comentario, déjeme saber. Compartan los videos, denle like. Y, nos vemos a la próxima. Como lo saben, que viva la pesca y hay que disfrutar de este bello deporte. Hasta la próxima, chicos. ¿Eso es el tema viral? No sé, aquí lo tengo ya. Es que aquí nadie perdona nada, men. ¿Ya te grabó este, oí? ¿Ese es la penitencia? Bueno, señores. ¿Y qué vamos a perder, pues? Si perdemos. Men, comida de los perros de este JC. Pero como yo vine preparado. Antes y después. Ahorita me voy a curar con esto. Sí, pues sí. Me toca perder. Se anda malito el pobre, men. Qué rico. Pobrecito, nigga. Ahí se liviana. Estamos todos listos. Ahí se va a livianar. ¿Sabes, Mr. Miguelazo? Señor Dublas regresó a las escenas de la pesca, hermano. ¿Te acordás pescar todavía, hermano? Desde el año pasado, man. ¿No has pescado desde el año pasado? Aquí en Estados Unidos no he atrapado ni un pez desde el año pasado. Qué barbaro. Y estamos en marzo. Lo bueno, ¿sabes qué? Buena noticia es eso, hermano. Que no son mi pareja. Sino que son el compañero de Gilmer. Pero vengo filudo. Vengo filudo. Vengo filudo. Bueno, me voy a... Se me da pido con los caños. Ahorita no tengo pido. Viejo. Ahí está mi caña. Oye, yo era de dos piezas. Mira donde me venía a trabar Es que si corre se me va Mano cuando te vea se va a correr es que no te ha visto Es que yo creí que se había Es que la traigo Me la robaste Si pero no te peleaba No yo estaba en el fondo Y de repente dije Mira si no está ni peleando No quiere venir No tiene uno grande No es un carpa Es una carpa No va a aguantar No va a aguantar Estaba hondo mano No más grande Quíjela guayaba Si pero es que la traía robada Pero gracias mano Híjole me